Que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. Gerard Piqué ha respondido así a las críticas. Esta madrugada, a través de su canal de Twitch, el central del Barça ha defendido la comisión millonaria que la empresa Cosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés que no sabe ser tonto para saber quién puede estar detrás. El jugador ha elevado el tono al ser preguntado por un posible conflicto de intereses. Que me pongas a decir que porque yo he cerrado un acuerdo comercial va a tener alguna afectación en la competición, es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Te ha quedado más claro? ¿Más claro lo quieres? Tras el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública Saudísela, la Real Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, se aseguró 40 millones de euros por cada edición y Cosmos cuatro millones de comisión. La polémica ha salido a la luz a raíz de los audios de las conversaciones mantenidas entre Rubiales y Piqué publicadas por el confidencial.